Cuando respiro este frío que me toca Siguiendo un río que muy lejos desemboca Dejo que mis pasos me dirijan donde voy Dejo que mis huellas me recuerden donde soy Y si las dudas que me invaden me provocan Las voy soltando y no hay problemas pa' estar loca Dejo que mis pasos me recuerden donde voy Dejo que mis pasos lleven el ritmo de esta canción Hacia mi voz Y yo me quedo conmigo, sé que lo puedo lograr Me quiero pasar las horas solita dentro del mar Y yo me quedo conmigo que no necesito más Andando a paso seguro entre montañas y sal Así cae la lluvia entre mis brazos gota a gota Y no hay refugio que me esconde de mi sombra Dejo que mis pasos guíen a mi corazón Así dejo que mis pasos me recuerden donde voy Y si las dudas que me invaden me provocan Las voy soltando y no hay problemas pa' estar loca Dejo que mis pasos me recuerden donde voy Dejo que mis pasos lleven el ritmo de esta canción Y yo me quedo conmigo, sé que lo puedo lograr Me quiero pasar las horas solita dentro del mar Y yo me quedo conmigo que no necesito más Andando a paso seguro entre montañas y sal Quiero llevarme más Quiero llevarme más Que me quede, que me quede, que me quede Voy a llevarme más Que me quede, que me quede, que me quede Voy a llevarme más Que yo me quedo conmigo, sé que lo puedo lograr Me quiero pasar las horas solita dentro del mar Y yo me quedo conmigo que no necesito más Andando a paso seguro entre montañas y sal Y yo me quedo conmigo... Y yo me quedo conmigo... Uh 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 uh